¡Oh! ¡Menudo ruido había hoy! ¡Ay, es que cuando hay tanta gente! ¿Lo has oído? ¿Qué? No, no, nada. Me había parecido oír una vaca, pero resulta que era un perro. ¿Lo has oído? ¿Seguro que no quieren poner una granja? ¿Dónde van a poner una granja, hombre? Sí, no lo sé, pero el sonido de mía de por allí. ¿Vamos? ¡Vamos! Hola, colegas. Hola, hola, chicos. ¿Y qué? ¿Dónde vais? Pues, vamos a una granja. ¿A una granja? ¿Qué granja? No lo sé. Hasta luego. Hasta ahora. Toca, toca, toca. ¿Será posible, eh? Así que erais vosotros. Es muy divertido, eh. ¿Qué es eso? Me lo han regalado. Hace música y también hace sonidos. Ay, qué tontería de aparato. Ah, solo estábamos mirando cómo funciona. Sí. Pues, nos habéis engañado casi y por completo. Esperábamos encontrar, pues, todo esto lleno de animales. ¡Baja el volumen, hombre! ¿Qué pasa? Mira, 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 mira. ¿Por qué me miráis así? Elena, Elena, no te asustes, pero mira. ¿Qué? ¡Ah! Ay, a mí me dan mucho miedo las perras. Mejor que no te muevas. No, pero ¿qué hago? Sí, silba. ¿Yo? Sí, silba. Sí, silba, silba ahora. Espera, Elena, aguanta, aguanta. Me parece que tengo la solución. Vamos, vamos, no te prisa. Mira, no te prisa. Ahora no te asustes, que saldrá disparado. No, no me asustó. ¿Qué vas a hacer? Muy fácil. Qué miedo he pasado. Aunque no te gustaba mi máquina, ¿eh? Creo que voy a comprarme uno.